Bienvenidos a La Biblioteca Oscura. En el mundo de los negocios hay muchas formas de hacerse millonario. Algunos lo hacen a través de la inversión y otros a través de la creación de un producto o servicio exitoso. Pero, en ocasiones, las ideas más curiosas y extrañas son las que se convierten en un éxito inesperado. En este vídeo te presentaremos tres ejemplos de personas que se hicieron millonarias con ideas curiosas y poco convencionales. Número 1. En 2005, Alex Teu, un joven británico, creó un sitio web llamado The Million Dollar Homepage. En este sitio, Teu vendió espacios publicitarios de 10x10 píxeles por un dólar cada uno. En menos de cinco meses, Teu vendió todos los espacios publicitarios y ganó un millón de dólares en el proceso. La idea de Teu era simple, pero su ejecución fue brillante. Creó una página web con una sola imagen que consistía en un millón de píxeles. Cada píxel estaba a la venta y se podía comprar por un dólar. El comprador podía subir una imagen publicitaria que estaría vinculada a su sitio web. La idea de Teu se volvió viral y muchos compradores querían ser parte de su éxito. Número 2. En 1975, Gary Dahl, un publicista de California, decidió crear una mascota de roca llamada Pet Rock. Dahl vendió la idea como si fuera una mascota real. Cada Pet Rock se vendió por 3 dólares con 95 centavos y Dahl se hizo millonario en solo unos pocos meses. La idea de Dahl fue un éxito instantáneo. Vendió más de un millón de Pet Rocks y se convirtió en una figura de la cultura pop en la década de 1970. Los compradores recibían una roca de tamaño medio que venía en una caja con paja. También venía con una guía de cuidados para la mascota de roca. La idea de Dahl fue un gran éxito y demuestra que cualquier cosa puede ser vendida si la idea es lo suficientemente original. Número 3. En el año 2000, Sarah Blakely, una mujer de Florida, creó una prenda de ropa interior sin costuras que no se notara debajo de la ropa ajustada. Blakely cortó los pies de un par de panty medias y creó la primera prenda de lo que ahora se conoce como Spanx. La idea de Blakely era simple, crear una prenda que fuera cómoda y que no se notara debajo de la ropa ajustada. Pero su ejecución fue brillante. Blakely vendió las primeras Spanx desde su apartamento y pronto se convirtió en la primera mujer millonaria en Estados Unidos en tener una empresa de ropa interior. Conclusión. En conclusión, estas historias muestran que no siempre se necesita una idea complicada para hacerse millonario. A veces, la simplicidad y la originalidad son las claves del éxito. La creatividad y la perspicacia pueden ser las herramientas más poderosas en el mundo de los negocios. Recuerda, no tengas miedo de pensar diferente. El éxito puede estar esperándote en el lugar más inesperado. Y siempre, sigue adelante con tu idea, incluso si parece que nadie más lo está haciendo. Muchas gracias por ver La Biblioteca Oscura, y recuerda suscribirte y dejar un like para no perderte los próximos misterios y curiosidades que os rodean. Gracias. Gracias. Gracias.